Usted se habrá preguntado muchas veces qué pasó en San Martín con la ruta 8, que se hizo una mano sola en definitiva, y la otra había quedado suspendida al final de las elecciones de hace ya dos años, aproximadamente, un año y medio. Bueno, el Intendente Cato Pórez nos explica y explica a la comunidad qué está pasando con la otra mano, la mano que va de Campo de Mayo a Capital. Veamos hasta dónde llega, qué dice, los sumideros. Son temas que a todos nos interesan porque, de una manera u otra, es el paso obligado la gente que vive fuera del centro de San Martín. ...y tratando de avanzar con mucha velocidad en estas obras que son tan estratégicas para nuestro distrito. Aquí estamos controlando específicamente los desagües, los sumideros. Aquí muchas veces se producían situaciones de anegamiento y de mucha inundación que perjudicaban el tránsito, que impedían el recorrido de los autos. Y bueno, hoy estamos controlando que estas obras puedan garantizarnos que la ruta 8 esté en condiciones, que se pueda transitar de manera segura, que podamos ir mejorando también toda la iluminaria y que recuperemos esta ruta 8 que estamos esperando con muchas ansias, que necesitamos en el distrito porque es una vía de acceso para nuestra ciudad, que nos conecta con la capital federal, que nos conecta con el buen aire y que necesitamos tenerla en condiciones, además, por un tema de seguridad.